Son ahora mismo las Miren Las 3 y 7 Y yo acabo de llevar Oh my god De llegar, de buscar a la nena a la escuela Y Estoy dándome el suéter Está lloviendo, miren Este día está súper hermoso Ay tío Yo soy amante A estos días así, like oh my god Está súper Súper, súper nervioso Y Oh miren mi arbolito No me gustó como quedó este año el árbol Les voy a enseñar este A ver Así Como que pienso Como que en la parte de abajo quedó Pelado Pero no sé Y allá tengo otra decoración Y nada Este Au Este Estoy haciéndole una Una Unos mac and cheese a la nena Para que coma Me casó en nada Y Aquí estaba mi sobrina Ayer Y tengo un revolú No he recogido Se me dio una doble papada Oh 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 dios Estoy poniendo gorda Gorda No puede ser Pero nada Hoy No tengo plan Oh si Mi mamá viene Para hacer Arroz con dulce Así que se dice Y creo Que voy a grabar Para darle a la receta Porque Tengo que hacer algo Exciting Y yo pienso Hacer la ensalada De papa Hoy Y meterla En la nevera Perdón Todavía estoy enferma Media Enferma Y No he hecho Absolutamente Nada He estado Se grabando Desde mi teléfono Si Si están Wondering What the fuck Ajá Así Y nada No he hecho Absolutamente Nada Por eso no lo he He grabado Y como estaba Súper enferma También Pues No quería estar Hablando aquí Como un hombre Pues tenía la voz Súper Súper Honka Y había un día Que no pude Ni hablarle Todo el día Porque Perdí la voz Y si me ven el pelo Así Pues Sorry Pero Mi pelo Está Súper largo A ver si se puede ver Aquí Está súper largo Miren Por donde me llega Aferencia Me llega Por ahí Y esto es Gracias A A la A la biotina Esta que estoy tomando Se me están acabando Me quedan Súper pocas Y Y este Y no me la he estado Estirando No he estado Planchando Ni 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 Este Ni Ni Pasándole Vlog Solo una vez Este mes Ahm Tuve Un Un Interview Pero no fue Un interview Muy agradable Ahm Si Me dieron Me dieron Ese interview Y yo súper contenta Porque Ay Que voy a tener Un trabajo Que Que Este Pues contenta Porque iba a tener Un trabajo Y cuando fui Era tremenda Porquería Era un Un trabajo Para una Agencia De Vender Ahm Seguro De vida Y En el teléfono Cuando me hicieron En el interview Me dijeron Que era Como Un trabajo De telemarketing Y como yo tengo Mucha experiencia En telemarketing Pues yo dije Pues vamos a darle Este rato Pero Me dijeron Que tenía que ir A casa A casa A gente Que yo no conozco Yo dije Para el carajo Yo no voy a trabajar Así No me gusta Yo no me siento cómoda Yendo a casa Agena Y Decirle Mira Este Este es un seguro De vida Y X Etcétera Bla 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 Como que No va conmigo Yo soy súper Tímida Pues nada Oye Otra cosa Que Es nueva Conmigo Es que Empecé A tomarme Las pastillas Prenatales No No estoy embarazada Ojalá Pero no Yo tengo Fibroma Y siempre me han salido Fibroma En los ovarios Y una vez Uno Explotó Y como que No fue nada Nice Tuve que ir a emergencias Y todo Entonces Entonces yo me puse A hacer research Porque Cuando fui A que me dieran Los resultados De La operación Pues este Que me dijeron eso Que fibromas Y cosas Entonces me puse a A hacer research Como siempre Yo hago research De todo Y me puse Y en uno Y en uno Decían Que las Pastillas Prenatales Rompen Los fibromas No deja Que ellos mismos Exploten Si me tienen Pero anyway Estaba super enamorada De esto Y además Que este es bueno Porque si me quedo embarazada Pues yo En mi otro embarazo Nunca 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 Para Usar Se puede usar Antes O durante El embarazo Anyway A mi lo que me gusta Es el sabor Porque tiene un sabor Y son de azúcar Y I love it Me encanta Me encanta Me encanta Yo me como dos Todos los días A veces me quiero comer Como que cuatro Pero no se puede So Eso es lo que estaba haciendo Y Pues Ya me está Voy a hacer macaroni And cheese Para Comer Y Nada Voy a esperar a mi mother A que Llegue Para hacer el Para hacer el El arroz con dulce Y mañana Es día de Sun Giving Y Quiero hacer un video Hoy De El maquillaje Que yo voy a estar Usando Ese día Pero no se Si hacer el video El mismo día De Sun Giving Y subirselo ahí mismo Como un outfit of the day Y el maquillaje Y eso No se Lo que yo voy a hacer Va a hacer el pavo Y las ensaladas de papas Que yo las hago La noche anterior Porque sabe mucho mejor Cuando las haces el día anterior Oh Dios mío Y Y Y nada Mi hermana va a venir Yo voy a tratar Trataré De Vloggear Ese día Si no me hago Chorna Porque Pues mi familia Es un poco Extraña Y Y Nada Eh Y ahorita Lo que pienso Hacer Es Hacerme Tratamiento De aceite De coco Es más Le voy a hacer Un video Porque Tu sabes Por qué Mi pedo Creció Tanto Que cuando me lo cortaron Me lo cortaron Más arriba Del brasier Y ahora está Media pulgada Más abajo Del brasier Entonces eso es Como una pulgada Y media Que me creció Y eso es gracias A yo Dándome los tratamientos Y No estirándome El pelo Porque a ustedes Las que estén interesadas En que el pelo Le crezca Pues No puede estar Pachándose el pelo Tanto Y a mi no me importa Andar con el pelo así Yo fui a buscar A la hija mía Así Yo voy a la tienda Así Si tengo que ir Porque a mi no me importa Tres De lo que la gente piense De mi Porque yo sé Quien yo soy Yo sé Quien yo soy Y Pues I don't give a fuck Yo no vivo Del que Del que dirán So Yo voy así Que se jura Este Y Estaba esperando Que la amiga mía Que si está viendo Este Video Tú tienes Tú tienes como Cien Ay Dios Esta mujer A mi me hace reír Porque ella quiere hacer Los pasteles Y las alcapugias Y todavía yo estoy esperando Que ella me diga Que vaya A ayudarla Porque es que La tipa de la red crónica Andrea Por favor Dios mío Me va a matar Pero Si ella lleva Como tres días Diciéndome Que quiere hacer Que quiere hacer Los pasteles Y todavía Todavía es el día Que ella no me dice Nada La bovation Esa Pero nada Voy a Terminar de ser De Ven a ver Ven aquí Ven aquí Que hay Que bonita Está mi bebé Ven acá Ven aquí Para que las nenas Te vean Espérate Mira Mira Que bonita Yo estoy vestida Uy Yo soy hermosa Venga Te amo Mira que bonita Pantalones Cojo Ina 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 Que bonita Te amo Yo las quiero Tanto Y bonito Así Y las pantallas Señora Las pantallas Mira que bonita Las pantallas Wow Yo las amo Tanto Yo no sé Te quiero Ya Vete Siéntate A lo que está En los macajones Ay Esa nena Me tiene a mi Enamorada Yo no sé Yo todos los días Las quiero más Pero nada Yo voy a terminar De hacerle la comida Jartarla Si Yo las alto todavía Porque ella es mi bebé Y A mi me encanta Añoñarla Y pues nada Este Voy a hacerle eso Y Y pues le grabaré Cuando mi mamá esté aquí Que estemos Haciendo El El arroz con dulce Para las que estén Interesadas Pues ahí tienen Las recetitas Y Pues las voy a ver Un poco más tarde Voy a comer también De esos macajones Porque Tengo hambre Y nada Las voy a ver En un ratito El 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 ajos con dulce Y aquí está El jengibre Con agua Danna Danna Ara Escucha Lo aprendo Mami Si Jengibre Esas son las manos Del paimio Huge Nena Te comió Dame acá Mami Por el amor de Cristo Y ahora le van a echar El clavo Eso es lo que hay Verdad clavo Esto es clavo Pero el clavo No me cae por la foto Pero tengo que sacarle La La tapita Y vamos a echar Unos poquitos de clavo Aquí Porque esto es lo que Le va a dar el sabor Espectan Nosotros hacemos videos Sabes Nosotros hacemos videos Jejeje Bueno aquí le vamos a echar La canela En pedazos Deja tu agua En los quietos Espectan 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 ¿Dónde está tu canela? Aquí En ahí Nosotros los viejos Apestamos Un poquito de canela Molida Y lo dejan que hierva Nena eso es jengibre Lo que huele No apesta Y eso se deja hirviendo Mami Si eso se deja hirviendo Un ratito Pero usted hay que taparlo Para que no se lo vaya El oro Porque si lo ha destapado Se sale Igual que Esto es agua No Nada Ok ¿Está bien? No, no, sí Ahorita lo tapamos ¿Tiene que tapar esa ollita? Ok Sí Y así va La nena está molestando La huele Propia Y eso Así va la mezcla Va como cinco minutos Ahí Necesitan una olla Bien grande ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está celosa? Ahí dieron la puerta No, Sophie y yo Y van a necesitar Pasa Crema de coco Leche condensada No Evaporada Y dos potes de leche de coco Y brown sugar Azúcar negra Y las pajas estas de coco Y ajo de grano pequeño Grano mediano Y Tengo un jabulo ahí Pero me anigüe ¿Y los clavos? ¿Los que hiciste? No, sí Los clavos Ya los metimos en el agua Oye Este ajo no se tiene que meter en agua Por un jato Este ajo yo lo voy a precocinar Se puede precocinar Bueno Dice ella que se va a precocinar Yo no sé hacerlo Por eso ella está aquí haciéndolo Porque yo soy bien bestia Para eso Ya Hola Está maquillada Chega los ojos Uff Debo soñarlo Ahora Se cuela La mezcla El agua ese que estaba hirviendo Nadie Nadie Tú no vas a venir Con nadie Yo voy a visitar Abuela Yo no te voy a visitar Pajaro Buena porquería Mira que dijo Que estaba en la porquería Ahí está calentísimo Abuela porquería La vas a visitar Bueno la leche está mediante Esto porque está fría ¿Esa es la leche de qué? La leche del coco ¿Qué es? Quiero huelar esto ¿Cómo huele? Huele Huele Bueno A mí me gusta Me gusta Me gusta Ese Ese Me gusta Esto Huele bueno Del coco Pero no me gusta Comer Un coco Me quedé Se le añade Ahora Los dos potes De leche Coco La otra huele mal La otra huele mal La otra no ¿Qué es eso? Leche Y esto con calor Acá está No huele Y ahora se le echa Esa es la crema Mami Esta es la crema La crema de coco Mira una cuchara Venga Venga Quiero huelir Quiero huelir Quiero huelir Ya que esté Todo esto añadido Los venían Los venían Lo mezclan Y yo Lo pusimos aquí Porque está Empelotado La crema de coco Y mientras eso Se venía ahí Acá estamos Pre-cocinando Tengo un poco De sal ¿Qué mami? De sal De sal Y aquí Le van a poner ahora El azúcar Negra Y a la cosa Le van a meter La pasadora No No Todavía no Estoy regando Con la pasadora Todavía Oye aquí está La mezcla Ya la La saqué De la máquina Yo le hice algo Con unas cosas Eso es ¿Qué? ¿No quieres? Después ¿Por qué te la saca Para boca De la hiena Le están poniendo La azúcar Negra Le están poniendo ¿Ves, muchachos? ¿Ves? 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 Dame ¿Veces? ¿Ves? ¿Ves? La cadena ¿Ves? ¿Ves? Canela 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 ¿Cómo fue? ¿Quedó qué? ¿Quedó prueba de azúcar? ¿Qué te lleva? ¿Qué te lleva? ¡Ay pajarito! ¿Qué te lleva? Tiene que irme tomar las cosas ¿Vale? ¿Qué te lleva? ¡Mira qué te lleva! Oh, Dios mío Ahora Ahora, le vamos a echar la pajita del coco, la paja del coco, yo estaba poniendo una mano porque estaba haciendo así. ¿Ah? No, de eso. ¿Estás viendo esto? ¿Puedes probarlo? No quiero. ¿Tú lo comías solo? No mucho. Yo le voy a echar la paja del coco. Le estamos echando la paja del coco. Es fresca. Esto es el circuito que se va a perder, así se lo ha hecho. Ok, no venían. Y acuérdense que el fuego no está prendido todavía. Todavía no está prendido. Todo eso tiene que estar sazonado antes de prender el fuego de esa olla. La única que está prendida es la que está precocinando la olla. Esta azúcar es plena. Ahora la prenden. Al fuego bajito. Y vamos a seguir echando el arroz. Y vamos a seguir echando el arroz. Cucinando. ¡Mmm! 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 ¡Motaste mi chileo! ¡There's no more! ¡Mamá, la foto tan caro! ¡Mamá! Ok, entonces se va a dejar cocinar el fuego lento. ¿Ahora se le echa la pasa? ¡Ahora me la pasa! Ahora le vamos a echar las pasillas. y le va a salir mucho cojo ya, ya eso lo envasamos a ver que pasa y lo dejan cocinando fuego lento para que se vaya cocinando el arroz termine de cocinar y eso va a quedar como un plegote va a quedar la hoja pero vas a ver bueno, bueno, bueno y ya yo le voy a enseñar cuando esté hecho y así se ve la hoja cuando está casi hecho ay señor y bueno, yo le voy a mostrar cuando ya esté en la bandera y después de ahí lo dejan enfriar y ya lo meten en la nevera y ya y ya, se lo come cuando esté en frío ya son las 10 y 35 de la noche y yo me voy a poner a editar el video bañarme y acostarme porque mi esposo trabaja mañana a las 6 de la mañana sí, el día de Thanksgiving pero sale súper temprano so it's all good pero nada espero que todas disfruten el día de mañana que tengan una feliz acción de gracias y bueno, yo trataré de poner un video mañana del maquillaje que me haga y un outfit of the day si puedo y nada, las voy a ver en un próximo video espero que el video les haya gustado y perdonen la cualidad yo sé que en algunas partes el video va a ser así como lo estoy grabando ahora pero bueno, es que lo estoy grabando desde mi teléfono y pues nada espero que el video haya sido de su agrado no olviden suscribirse déjame sus likes y sus comentarios y las voy a ver en un próximo video bye bye